Hacer un recuento de estos primeros 25 años nos lleva a esto. Yo estoy en la Fundación Ayun, más que nada ya tengo como 17 años. La verdad hay mucho apoyo en esta fundación ahorita hacia nosotros las mujeres. Tenemos un grupo donde tenemos apoyo del señor Eladio, Narcedalia, la maestra Lupita y el maestro Aguirre, que nos están dando mucho el apoyo a nosotras las socias que estamos en esta organización. Nosotros sembramos el hongo Z, sembramos la flor, sembramos lo que es rábano, cilantro. La Fundación Ayun nos ayudó dándonos nuestro proyecto, nos dieron un molino para moler chile, nos dieron un horno para tostar chile. Y todo eso y con eso nos ayudamos bastante para comprar nuestras cazuelas, nuestra herramienta que íbamos a ocupar. Yo pertenezco a la Fundación Ayun desde hace 14 años. Nosotros, junto con mis compañeras, nos organizamos para entrar a la Fundación. Yo le recomendaría a la gente, si todavía están fuera de la Fundación, que se acerquen y pregunten, que se acerquen cómo uno puede entrar a la Fundación y qué es lo que nos ofrece la Fundación. La Fundación no nos niega, si le pedimos, ellos nos dan. Pues yo les recomendaría que se integren con alguno de los grupos de Itayé, con la Fundación Ayun. Si alguien llega y les invita a la Fundación Ayun, que lo tomen porque es algo muy bueno. La verdad nos ha apoyado mucho y es algo que sí lo estamos refiriendo en trabajar, en apoyo de ellos también. Y porque queremos un futuro diferente para Oaxaca, es un honor y un placer para nosotros trabajar para que lo imposible sea posible. Gracias. Gracias. Gracias.